No puedo aceptar ningún resultado hasta no tener la plena certeza de que se respetó el voto de los ciudadanos. Con el 99% de los votos computados, el candidato al Partido de la Revolución Democrática, PRD, se ubica a 6 puntos porcentuales detrás del aparente ganador de la elección, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, una diferencia que aún no reconoce Manuel López Obrador. Yo creo que lo que está jugando es la posibilidad de mantener viva su posibilidad presidencial y quizás querer ir a una tercera candidatura dentro de seis años, algo que me parece que le será difícil. Para el analista político Mauricio de Benguechea, López Obrador, siempre se mostró desconfiado de los encuestadores e incluso descalificó a los medios audiovisuales de su país que según el excandidato patrocinaron, manipularon y engañaron al electorado a favor de Peña Nieto. Señalamientos que Benguechea afirma no tienen ningún sustento válido. Yo creo que si él hubiera ganado las elecciones hubiéramos tenido un presidente mexicano bastante autoritario porque un hombre que firmó un pacto de civilidad dos días antes de las elecciones y que dijo que como todos que iban a aceptar los resultados, resura que ahora decide que los resultados no son válidos, algo que ya había hecho en las elecciones del 2006. En estas elecciones participaron más de 63 millones de mexicanos, aunque no todos apostaron a los candidatos tradicionales. De hecho, para el analista Mauricio Benguechea, la gran cantidad de votos nulos que superaron incluso a los del candidato cuadri es una demostración de esta afirmación. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.